y repactar con la autopista. El Ministerio de Vivienda presentó 25 planes maestros de reconstrucción, los que contienen diversas medidas de mitigación ante un posible tsunami. La ministra Adel Ramo, además, aseguró que todos los terrenos expropiados van a ser utilizados para la reconstrucción y negó la posibilidad de que estos puedan ser vendidos. Vamos a escuchar las declaraciones de la ministra Magdalena Mate. Es evidente que hay ciertos sectores costeros en donde de haber un nuevo tsunami va a volver a ocurrir lo mismo. Entonces, estamos tomando medidas y por eso que se han hecho 25 planes maestros. Yo creo que la vuelta de la ola de Japón hacia nosotros quedó demostrado de que había que tomar medidas. Y las medidas son estos parques de mitigación, los rompeolas, y en las primeras líneas donde se puede construir casas tsunamis resistentes, que nosotros vamos a expropiar en Dichato, por ejemplo, 40 predios dentro de la playa, 20 a cada lado. 100 en Constitución, por ejemplo. 100 en Constitución. Pero esos 40 que vamos a expropiar en Dichato le van a dar la posibilidad de vivir tranquila a 800 familias. Mira, no te puedo decir que se venga erradicación. Lo que sí se viene son estudios que vamos a hacer. Los mismos estudios que hicimos después del terremoto lo vamos a hacer hacia el norte para poder tener claridad de cuáles son los lugares de mayor riesgo y por lo menos ver qué medidas de mitigación e informar a las familias, que las familias sepan cuáles son las zonas inundables. Desde luego hay familias que nos dicen expropiarme luego porque yo aquí no quiero vivir más. Yo diría que las familias se habían acostumbrado hasta el fin de semana pasado donde de nuevo sintieron el temor de estar en un lugar muy expuesto. Pero esas familias no se van a erradicar de ahí. Les vamos a expropiar y las familias vulnerables, expropiadas, les vamos a dar otra casa dentro de Dichato o dentro de Constitución pero una casa segura. ¿Mismo metraje, mismas condiciones? Sí, que esos lugares van a ser expropiados y van a pasar a ser lugares públicos, de uso público y que van a ser de bienes nacionales, van a ser del Estado de Chile. Sería una irresponsabilidad, una locura y una irregularidad que nosotros expropiáramos para vender. Nosotros en materia de vivienda nos hemos comprometido a que en tres años vamos a tener el 90% de las viviendas entregadas.